Como se maneja el recurso en Valle es bueno que lo manejan las comunidades, pero el problema es cómo se reparte, porque al grande pues se le va a seguir tocando más y al chiquito menos y el chiquito no va a poder crecer, porque qué dice el presidente, es obras prioritarias, como esto es una obra prioritaria para mí, porque es sacar la cosecha de ustedes, la comunicación a sus campos, para que ustedes vayan a trabajar, entonces yo no le veo inconveniente de que ese dinero que se guarda ahorita de protección civil, que nosotros vamos a decir que son, por decir, 2 millones de pesos, que es lo que vamos a plantear, a ver si nos dejan cuando menos uno, que destinemos cuando menos una parte muy transparentemente, ustedes en su momento lo van a ver con la maquinaria, lo que se le va a pagar, pero si podemos agarrar 500 mil pesos de ahí para arreglar esta parte, que para mí es prioritario. Yo estoy seguro que si las comunidades de la parte alta tuvieran este problema que ustedes tienen, compañeros, ya nos hubieran ido al palacio, no una vez, como 10 veces a vernos, así como están ustedes ahorita, presidente, queremos que nos arregle el camino, no podemos sacar nuestro café, no podemos pasar ni para llegar a nuestro campo, ya lo hubieran hecho, ustedes han sido, pues en su momento, no, no, este, en su momento que lo han dejado, pero ustedes han visto que como son varias comunidades, está Santa Fe, está el ejido de Valle, está el ejido de la Gran Lucha, entonces no nos hemos organizado a lo mejor para, pues no tanto, por decir, presionar a la autoridad municipal, al gobierno, sino organizando para tocar puertas y poder pedir este, esto, esto hay que hacerlo, compañeros, porque es de todos los años, pues, por eso estamos pidiendo que se haga ya los trabajos topográficos de toda esta parte, que falta de dragar, y la parte hasta llegar al límite ahí de Chinantulilla con Vega del Sol, para ver si poco a poco con el tiempo nosotros vamos a pasar como autoridad, pero los que vienen, cuando menos que ya haya un proyecto y que ya haya la gestión para darle continuidad, ¿no?, como, como ha sido, este, los trabajos. Esto lo tiene conocimiento el gobierno, nosotros ya hemos metido la gestión, hemos metido las solicitudes, pero, pues, no vemos, porque no es rápido esto y el tiempo se va, los tres años son muy, muy, muy rápidos, y, 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 aparte de rápido, yo lo veo a ustedes, pues, uno que es de campo, si yo no fuera de campo, a lo mejor, y, bien, no me meto uno mucho acá, yo no me interesa, porque yo ni paso por ahí, pero no se trata de eso, yo veo lo que ustedes sufren, lo que ustedes en su momento, lo poquito, mucho que cosechan, ¿verdad?, siempre, pues, están sufriendo pagando fletes caros, este, dar la vuelta hasta llegar al sol por allá, siempre implica más, más gasto para ustedes, y no es posible que no tengan paso, pues, si priorizan el camino, que bueno, y si no, pues, tenemos que buscarle por otro lado, ¿no?, entonces, eso nos dificulta a nosotros poderles resolver rápido su, 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 su necesidad, pero aquí estoy, y yo, estamos, somos de campo, yo también tengo mi campo, a lo mejor yo no sufro lo que sufren ustedes, porque por allá salgo, pero yo sé lo que ustedes sufren, y yo sí quiero ponerle remedio a esto, en este año, pues, y si tengo que agarrar los 500, los voy a agarrar, compañeros, a ver cómo lo hacemos, pero sí que quiero que formemos un comité, que estemos de acuerdo, para que no lleguemos, y que cuando esté en la máquina ahí, salga alguien que diga aquí, no, porque eso es mío, eso, desde ahorita, veamos que no haya problema, y, pues, yo creo que estamos empezando un buen tiempo, estamos iniciando febrero, si ellos nos dieran la oportunidad de que esos 4 millones 800 que vienen, lo manejáramos nosotros, una de las obras, por ejemplo, 500 que se van a ocupar acá, muy transparentes, que se hiciera muy transparentes con el pueblo, para que podamos arreglar esto lo más pronto, yo no lo veo difícil, es cosa de voluntad, he estado platicando ya con las autoridades, en la reunión de pasado mañana, para eso es, para que ellos lleven ese mensaje a su comunidad, a ver si la comunidad nos aprueba, que ese recurso nos los dejen, les va a tocar lo mismo que el año pasado, no se les va a quitar ni un peso, pero, que nos dieran la oportunidad, cuando menos de que ese recurso, pudiéramos resolver obras como esta, que hace mucha falta, ¿no?